La totalidad de los haberes jubilatorios, no solo la mínima, sino la totalidad de los haberes jubilatorios van a aumentar a partir del 1 de marzo un 15,18% y esto con el índice del último semestre del año pasado implica un incremento interanual del 28,33%. Esta medida va a beneficiar a 7.241.000 jubilaciones y pensiones, de las cuales una parte son jubilados y pensionados del sistema contributivo de la ANSES, jubilados y pensionados que se han jubilado producto de completar los 30 años de aporte o porque tenían 30 años de aporte o más, 60 años las mujeres, 65 los hombres y el resto son pensiones no contributivas, que es un régimen no contributivo y que desde la creación del ANSES presupuestariamente todos los años pagamos las pensiones no contributivas que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, que también se ajustan producto de la movilidad jubilatoria, con lo cual hay un universo más que significativo de familias que van a recibir el aumento jubilatorio. Algunos datos que me parecen relevantes, el haber mínimo jubilatorio que en la actualidad es de 1.879,67 pasa a 2.165, como dijo la Presidenta, la pensión asistencial, de la que hablamos recién, pasa de 1.502 a 1.730 y el haber máximo jubilatorio pasa de 13.770 a 15.861, hay 9.000 jubilados y pensionados que van a pasar a cobrar 15.861. Además, hay 34.000 jubilados y pensionados que cobran más que este haber máximo por decisión de la justicia o por algunos regímenes especiales, como la justicia y otros regímenes particulares que tienen sistemas jubilatorios diferenciales. El plan de inclusión jubilatoria tiene un efecto notable en términos de no solo aumentar la mínima y aumentar las jubilaciones, sino la cantidad de jubilados. Hoy hay 5.886.000 jubilados en la Argentina, ustedes ven en el año 2007 cómo crece por el plan de inclusión jubilatoria y cómo va creciendo y ya se mantiene a partir del año 2011, 2012 y 2013 el número de jubilados en la Argentina. El 45% de los jubilados en la Argentina son por moratoria. Claramente también habla de lo que significa un esquema de regularización de aportes y de completar aportes en la Argentina. Argentina históricamente tuvo la tasa de cobertura previsional más alta de América Latina, había abandonado esa situación a fines de los 90, donde se había llegado al inicio de la década del 2000 al 66%. Hoy entre la ANSES, los regímenes provinciales y las cajas de profesionales, el 94,3% de las personas en edad de jubilarse están jubiladas en la Argentina. Y se incrementó en un 20% el mínimo en imponible. La decisión está tomada. Después podemos hacer un montón de análisis sobre el particular, cómo impactan, pero lo cierto es que se tomó una decisión, la Presidenta de la Nación dispuso incrementar en la situación del soltero, en función del salario bruto, de 6.966 pesos a 8.360. En la situación del casado con dos hijos, de 9.636 pesos, se va a 11.563 pesos. El otro dato a tener en cuenta es la cantidad de personas en relación de dependencia y jubilados que dejan de pagar impuesto a las ganancias. Hoy estamos en 2.391.903 personas, es decir, 2.4 millones de personas, y se baja a 1.6 millones de personas, son unos 1.626 millones de personas. No, 1.626.550, desculpe. ¿Cuántas son las personas que dejan de tributar en este incremento del mínimo en imponible? 765.353. Si tomamos el total de los empleados en la Argentina, pagan menos de 500 pesos mensuales, menos de 500 pesos mensuales de impuesto a las ganancias, el 10,48% de los empleados que están registrados en relación de dependencia. Es decir, el 10% de los argentinos paga menos de 500 pesos de impuesto a las ganancias. Y ya vamos a hablar de las escalas, pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos son los argentinos, en relación de dependencia, registrados, que pagan impuestos a las ganancias por una suma superior a los 500 pesos? Solo el 7%. Nuestro gobierno no se ha caracterizado por subir impuestos. Nuestro gobierno se ha caracterizado por tomar decisión y gestionar el cobro de impuestos. Y la realidad es que hemos tratado de hacer un hincapié muy fuerte, sobre todo en los tributos que más difíciles son de cobrar, que las compañías, las sociedades comerciales, tienen mayor capacidad para no pagar, para evadir, que es precisamente el impuesto a las ganancias. Y los resultados están en la vista, ¿no? Es decir, se ha podido trabajar sobre la movilidad jubilatoria en función de la eficiencia de la recaudación. Hemos cumplido con la meta presupuestaria y la seguiremos cumpliendo en la medida que se pueda seguir trabajando con mayor efectividad y con un fuerte acompañamiento del Poder Judicial, si lo logramos, logrando nuestro objetivo fundamental y principal, que paguen los que más ganan. ¡Gracias!